Hola a todos. Desafortunadamente, resultó que la persona que encontró el collar y leyó la nota amorosa de Jalil fue Gulhan. Zeynep se alegró de ver que Jalil guardaba el pañuelo en una caja. Pero Zeynep solo escuchó una parte de la conversación de Jalil y Gulhan. Jalil dijo que fue muy injusto con Zeynep y le hizo sufrir. Jalil dijo que quería pedirle perdón a Zeynep. Zeynep pensará que la razón de todo el comportamiento de Jalil son las injusticias que ha cometido en el pasado. Zeynep volverá a sentirse decepcionada. Haga lo que haga Jalil. Zeynep se entristece y derrama lágrimas. Jalil no debería esperar más y hablar con Zeynep sobre el pasado. De lo contrario, tanto Songul como Alper dañarán a Zeynep. Que Jalil y Zeynep no sufran más. Que la bondad y el amor ganen por una vez. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Jalil y Zeynep. Alper encontró a un hombre que aceptaría su crimen a cambio de dinero. Por tanto, la policía dejará de buscar a Alper. Alper utilizará a Zumrut para tenderle una trampa a Zeynep. Alper huele constantemente la hebilla de Zeynep y sueña con Zeynep. Aquellos que odian a Alper y encuentran repugnante su comportamiento. Por favor no me dejen solo presionando el botón me gusta en el vídeo. Zeynep está muy triste y Zeynep se alejará de Jalil. Kanan le dirá a Songul que Jalil hablará con Zeynep. Kanan dirá que Zeynep sabía que solo Kanan y Aisu estaban en la mansión el día del incidente. Kanan le pedirá ayuda a Songul. Songul querrá impedir que Jalil hable del pasado con Zeynep. Porque Songul entenderá que Jalil primero quiere pedir perdón y luego confesar su amor. Alper actuará y querrá secuestrar a Zeynep. Alper contará sobre su amor por Zeynep. Zeynep le tendrá miedo a Alper y querrá que se mantenga alejado. Alper, un enfermo mental, le contará a Zeynep todo lo que hizo para demostrar que está enamorado de ella. Alper contará cómo intentó matar a Jalil, quien le impidió encontrarse con Zeynep. Si bien Alper cree haber demostrado la grandeza de su amor por Zeynep, confesará todos los crímenes que ha cometido. Zeynep le tendrá miedo a Alper. Alper dirá que solo él tendrá a Zeynep. Cuando Zeynep rechace a Alper, Alper querrá matar a Zeynep. Por supuesto que Jalil salvará a Zeynep. El secuestro de Zeynep por parte de Alper hará que Jalil le confiese su amor a Zeynep. Creo que Alper actuará el viernes.